Como alcalde de Popayán, celebro la decisión adoptada por el Gobierno Nacional de levantar el uso del tapabocas en espacios públicos para los municipios que tengan más del 70% de esquema completo. En el caso nuestro, estamos por encima del 83%, lo cual se consigue gracias al buen comportamiento de los payaneses vacunándose y al liderazgo que ha tenido la Secretaría de Salud y la Administración Municipal para llegar a esas estadísticas. De manera que estamos muy contentos en este paso adelante que se da a nivel nacional, que seguramente implicará el inicio, esa es la esperanza, del final de esta pandemia.